¡Gracias! 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por ella y por nosotros los pecadores. Haga en la hora de nuestra muerte, amén. He aquí, esclava del Señor. Haga seguido, según tu palabra. Alégrate, María, llena de gracia, Señor, por tu vida. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ella y por nosotros los pecadores. Haga en la hora de nuestra muerte, amén. Y el verbo se hizo caer, y el dueño de nosotros para la visión del mundo. Alégrate, María, llena de gracia, Señor, por tu vida. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ella y por nosotros los pecadores. Haga en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Elevamos su corazón, implorando la protección de nuestra Madre, Jesús. Para cada uno de nosotros, está bien, está bien. Por favor, el trito de Madre, está bien. Gracias a tu vida, a tu hermana, en los ángeles, en el cielo. Dios te salve, María, Madre de Dios, y por ti. Vida, cultura y esperanza. Vida, Cristo, el Hijo y al Espíritu Santo, como en el cielo. Dios te salve, María, Madre de Dios, y por nosotros los pecadores. Dios te salve, María, Madre de Dios, y por nosotros los pecadores. Padre de Dios, para quemar a los niños de avanzar la promesa y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Letanía de la Santísima Día, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo de la Toda, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Día, Señor, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, Santa Madre Jesús, Santa Virgen de las Víctimas, Madre de Cristo. Ruega, ruega, Madre. Ruega, ruega, Madre. Madre del Salvador, Madre del Salvador, Madre del Salvador, Madre del Salvador, Madre de la Iglesia. Ruega, ruega, Madre. Madre del Salvador, 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 Madre del Salvador. ¡Gracias! 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 Ruega, ruega, Madre, Ruega, Ruega, Madre. Por vero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Por vero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Danos la paz. Bajo tamparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deprese las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas. Y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y de cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre en María. Seamos libres de las tristezas de este mundo. Y gocemos de las eternas alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que por la misericordia del Señor, la alma de la espermada, Marta, te cante en paz. Así sea. De toda pena y sufrimiento, Libra, Señor, su alma. No te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos quieres tanto como una verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sin pecado concebido. Gracias.